Temple of Arnith Mamo'なく teki ga sepkin shimasu Hero o sepk shite kudasai Pero tambien de si algo Tenemos un main widow Va a ser Moira No pero creo que el si va a ir Moira Que voy Yo creo que si Es Junkrat Creo corto si puede ser Junkrat si quieres Joder, esto ya se fue al infierno Pasar de ser el mejor pick del universo Y los años de gloria, las admiradoras Todo eso tío se fue a la mierda Ya nadie quiere mi Junkrat tío, ni yo lo quiero No, estoy consciente Que tengo que trascender Menos que en otras cenas son Maze y Metra Me da miedo No Que ahí si hasta te bloqueo de la lista de amigos Ahí si te voy a arrastrar al infierno Pero a la velocidad de la luz verdad Veo que tienes la skin de dragón tío No, de la skin española de Moira Me va a salvar Me va a salvar de la furia inferrante Me da miedo Algo en el point ¿Qué es lo que pasa? La volé, la volé al mismo tiempo Mataste a dos antes de morir, así que está bien Ok, eso nos valga, hace un poco la vida difícil ¿Qué sucedió, tío? No me espantes Generador de escudo enemigo Se atroca en el muro, ayúdame Ay, me atoré con la pared, la puta madre Mi propio enemigo no es ningún héroe, tío Mi peor enemigo ya viene integrado al mapa, tío Joder Que no se caiga la barba, que no se caiga la barba ¡Suscríbete! 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 Básicamente esto fue un duelo de constructores. Quien tuvo el constructor más puerco, gana. Jufra es acá atrás. Mario está viniendo. ¡Es atrapada! ¡Ah! ¡La detoné! ¿Qué recomiendas ahora? A ver qué pasa con la composición. Ellos pueden ganar. Capturaron algo del punto. ¿Qué quieres que vaya? Que elija Xmanax y te digo. ¿Cómo sabes que Xmanax es el punto de partida para que yo elija? Era Thor. Thor. Ver perfil de Carrara. Widow, Moira. Yo creo que voy en Mercy, para garantizar que el poder es Moira. ¿Y yo qué voy? Si va Widow... Me... Yungraf. Si no, también puede sirfar. Si no, me... Moira. ¿Moira? Ajá. Si no, hiciste el punto. Bueno,ake. In tow-puy. Me gustó la skin de Fusion de Reinhardt, tío, si quiero ganar un token más lo compro, aunque no lo use. ¿La de Fusion cómo es? Se ven como de Deus Ex, tío, eso me gusta. Es anaranjada, pero anaranjado, no sé, no industrial. Ah, ya, la de... ya sé cuál es. Aunque tiene los mejores DPS de la LIDA, ¿no? Ajá, los que son naranjas con blanco. Sí, los de la P. Me gustan mucho, seré muy del futuro. ¿Qué necesitan, señores? Tienen un Yonka. Alguanta queso. ¡Oigan, no! Todo porque ir a curarlos. ¡Ah! 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 ¿Qué hice? ¡Ah! 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 Bueno, gracias a eso se descuidaron. Pata esta. ¡AH! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!